Quiero tenerte por siempre Pero las noches son más largas Y mi soledad a cada día es más grande Pero la pasión y la ilusión es más fuerte Para seguir pensando y creyendo en este gran amor Por siempre estarás en mi mente y en mi corazón Por siempre todos los recuerdos vivirán en mí Me vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente En mi mente J.C. Alemán Cuchelito Juntos por primera vez Por siempre estarás en mi mente y en mi corazón Por siempre todos los recuerdos vivirán en mí Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente En mi mente En mi mente Pero las noches son más largas Y mi soledad a cada día es más grande Y mi soledad a cada día es más grande Pero la pasión y la ilusión es más fuerte Y mi soledad a cada día es más grande Y mi soledad a cada día es más grande Y mi soledad a cada día es más grande Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente En mi mente Y mi soledad a cada día es más grande Y mi soledad a cada día es más grande Gracias.